Este temazo suena triste y liberador a la vez. ¿Sabes qué significa? Te explicaré el significado de la letra de All The Things She Said. Con el videoclip oficial basta para hacerse una idea de lo que la canción quiere decir. Dos chicas que se aman y no pueden ser gracias a la sociedad intolerante que la rodea. Pero hay algo curioso detrás. La canción fue escrita originalmente en ruso. Y la letra es un poco más cruda que la de su versión en inglés. Ambas tienen líneas que reflejan la lucha interna de las protagonistas con su propia sexualidad y la discriminación. Es increíble como de alguna manera esta canción se hizo meme. XD ¡Suscríbete al canal!